SÉPTIMO DÍA DEL NOVENARIO A LOS DIFUNTOS UNIDOS POR EL AMOR Una vez que el alma se separa del cuerpo, hay tres posibilidades. La gloria eterna, si se encuentra completamente purificada. La pena eterna, si se encuentra lejos de Dios. O un periodo de purificación, si le falta algo, para que esté completamente limpia. ¿Cuántos son los que se salvan o se pierden? Sólo Dios lo sabe. Para nosotros lo que importa es saber y que podemos ayudar a los difuntos que se están purificando. ¿Y si acaso el alma de un difunto ya no necesita nuestros sufragios? No importa, nada se pierde. Dios decide a quién pueden servir nuestros sufragios. Él es un Padre amoroso y todo lo que hace está bien hecho. Por eso nuestra confianza en Él tiene que ser plena y total. Hay muchas maneras de hacer sufragios por los difuntos. La más eficaz es la Santa Misa, que es la reactualización del misterio pascual. Es decir, de la muerte y resurrección de Cristo. El Hijo de Dios sigue presentándose al Padre como Cordero Pascual para que perdone todos los pecados del mundo y nos dé la nueva vida. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Hebreos 7, versículo 24 al 25. Jesús permanece para la eternidad y no cesará de ser sacerdote. Por eso, Él es capaz de salvar de una manera definitiva a los que por su intermedio se dirigen a Dios. Estando vivo, siempre podrá interceder en favor de ellos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pidamos perdón a Dios en favor de nuestro hermano difunto. Aquí mencionemos su nombre. Y cantamos o recitamos según mejor nos parezca o si no sabemos cantar lo podemos recitar. El Salmo 130. A cada versículo repitamos todos. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma espera en el Señor. Mi alma aguarda al Señor porque en Él está la salvación. Mi alma espera en el Señor. Desde lo hondo a Ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Mi alma espera en el Señor. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor. Pero de Ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Mi alma espera en el Señor. Aguarda Israel al Señor como el sentinela a la aurora. Mi alma espera en el Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Mi alma espera en el Señor. Segunda lectura. Además de la celebración de la Santa Misa, podemos ayudar a nuestros hermanos difuntos mediante la oración espontánea o tomada de la Biblia, por ejemplo, los salmos o del rezo del Santo Rosario. Podemos ofrecer a Dios también nuestras buenas obras en favor de los difuntos. Lo importante es estar convencidos de que nadie nos puede separar de nuestros seres queridos y que seguiremos estando siempre unidos por el amor. Nosotros los podemos ayudar en su purificación y ellos pueden interceder delante de Dios por nosotros. Escuchemos lo que nos dice el apóstol Santiago sobre la importancia de hacer buenas obras para confirmar nuestra fe y ser verdaderos discípulos de Cristo. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Santiago 2, versículo 14 al 19 Versículo 24 al 26 Hermanos, ¿qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe, pero no la demuestra con su manera de actuar? ¿Acaso lo puede salvar su fe? Si a un hermano o a una hermana les falta la ropa y el pan de cada día y uno de ustedes les dice que les vaya bien, que no sientan frío ni hambre, sin darles lo que necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Si no se demuestra por la manera de actuar, está completamente muerta. Y sería fácil rebatir a cualquiera. Tú tienes la fe y yo hago el bien. Bien, ¿dónde está tu fe que no produce nada? Yo por mi parte te mostraré mi fe por el bien que hago. ¿Crees tú que hay un solo Dios? Muy bien. No olvides que también los demonios creen y sin embargo tiemblan. Son las obras las que hacen justo al hombre, y no sólo la fe. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, del mismo modo la fe que no produce obras, está muerta. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora, hermanos, ofrezcamos a Dios nuestro Señor todos nuestros sufrimientos, nuestros trabajos y nuestras esperanzas, en unión con el sacrificio de Cristo, para que limpie todo pecado del alma de nuestro hermano difunto. Mencionamos su nombre. Y lo reciba en su gloria. A cada petición contestemos todos, concédele, Señor, el descanso eterno. Te rogamos, Dios Padre omnipotente, que creaste el alma de tu Hijo, que te dignes recibirlo en tu seno como Padre misericordioso. Concédele, Señor, el descanso eterno. Te rogamos, Dios Hijo y Señor nuestro Jesucristo, que redimiste el alma de nuestro hermano. Mediante tu gloriosa muerte y resurrección, te dignes librarlo de las penas del purgatorio. Concédele, Señor, el descanso eterno. Te rogamos, Dios Espíritu Santo, que santificaste el alma de nuestro hermano. Con tus sacratísimos dones y gracias, te dignes borrar de su alma toda huella o mancha de pecado. Concédele, Señor, el descanso eterno. Te rogamos, oh Augusta Trinidad, que aceptes todos nuestros trabajos, penas y esperanzas en sufragio del alma de nuestro hermano. Para que pronto pueda entrar en el gozo eterno con todos los santos del cielo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Aquí podemos añadir intenciones particulares. Te pedimos, Señor, que nuestras humildes súplicas aprovechen a tu hijo para que lo libres de toda culpa y le hagas participar de tu redención. Aquí agregamos un canto y posteriormente el Santo Rosario. Dios te bendiga.